Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros. Continuamos con más información. Falleció esta noche una mujer que se realizaba una cirugía estética en una clínica en el sector Los Pradictos. Conectamos en vivo con nuestro periodista, Dayson Ovalles. Dayson, buenas noches. Adelante. Gracias, Julieta. Buenas noches. Aproximadamente una hora falleció una mujer tras someterse a varias cirugías plásticas en este centro de estética Dermostectin Laser Clinic. La víctima es Julia Arias, de 27 años, que según sus familiares falleció minutos después de salir de la sala de cirugía. Mi hija vino a hacerse una dominoplastia con la hipocultura. Yo le dije al médico, ya no le hagas todo eso junto. Eso de ella está muy gorda, sacarle tanta grasa, la va a descompensar y no me hicieron caso. Ahora dicen que yo no sabía que ella era falsemia. Y el documento del anestesiólogo lo dice, pero entendemos que sí que ha habido mucha negligencia y que este centro no está apto para hacer este tipo de cirugías. Los familiares de la fallecida denunciaron la forma como la sacaron de la clínica. La sacaron envuelta en una sábana como si fuera un perro, realmente, bajándola por una escalera donde se golpeó el cuerpo con los escalones. Tratamos de hablar con las autoridades de la clínica, pero se encontraban dentro y no quisieron hablar con la prensa. El cuerpo de la mujer será trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Es la información retorno contigo al CEP de Noticias. Viva presenta... Revisamos las informaciones de las provincias del país. Les damos la buenas noches a nuestros compañeros Jenny Acevedo desde Santiago, Miguel Montilla desde San Francisco de Macorís y David Dania Rodríguez desde Bonao. Jenny, buenas noches. Feliz Año Nuevo para todos. Iniciamos contigo. Muchas gracias, Julieta. Buenas noches. Así es, fue aplazada para el próximo miércoles 9 del mes en curso el conocimiento de medida de coerción contra dos oficiales y dos agentes policiales acusados de ultimar al recluso prófugo Jorge Gabriel Váez Abreu el pasado viernes 28 en la comunidad de Las Lavas, el municipio de Villa González. El juez Ciro Salomón de la Oficina de Atención Permanente acogió la solicitud de la defensa del teniente coronel Félix Peralta Castillo, el segundo teniente Miguel Virgilio Martínez, el sargento Richard Alberto y el cabo Rafael Mena Peña tras indicar que no conocían a fondo el expediente porque fueron notificados tarde. Escuchemos. Es que apenas nos notificaron lo que es el expediente de la medida de coerción a la una de la tarde. Nosotros venimos de la capital y es obvio que tenemos que estar listos para conocer esa medida de coerción. En tanto, la madre del Ociso dudó en que este caso prospere ante la justicia. Escuchemos. Bueno, eso está muy, muy, muy en duda confiado. Se recuerda que el Ociso Báez Abreu se encontraba prófugo luego de fugarse en momentos en que era trasladado hacia un hospital en Agua. En otra información, representantes del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de esta ciudad, aunque no ofrecieron cifras, indicaron que los accidentes de tránsito durante este feriado de fin de año se redujeron a su mínima expresión, activuyeron esta reducción a la conciencia que ha adquirido la población con el uso del casco protector, el uso del cinturón de seguridad y a no ingerir bebidas alcohólicas mientras conducen, por lo que felicitaron el comportamiento de la población santiaguense. Julieta, es toda la información que tenemos desde Santiago. Paso contigo. Gracias, Jenny Acevedo, por tus informaciones directamente desde Santiago, la Ciudad Corazón. Ahora nos vamos a San Francisco de Macoriza. Ya tenemos a nuestro periodista Miguel Montilla. Miguel, buenas noches. ¿Conocen coerción acusados de matar a pareja en el 31 de diciembre? Buenas noches. Coméntanos. Gracias, Julieta. Buenas noches. Fue conocida la medida de coerción, la cual el Tribunal de Atención Permanente de esta provincia de Duarte decidió reenviar para el próximo lunes 7, cuando se determinará cuál será la medida de prisión preventiva contra los cuatro hombres que están acusados del asesinato de una pareja de esposos cuando salían de un centro de bebidas alcohólicas en la comunidad de Arenoso, Hacianagua, en esta provincia de Duarte. Además de esto, dos personas son perseguidas, acusadas de ser los autores intelectuales de este doble crimen. Escuchemos. Esperemos que se le imponga la prisión preventiva por un periodo de un año a estos ciudadanos, todavía que los hechos que cometieron han sido muy graves. Será el próximo lunes cuando se determine si se irán a un año de prisión, como ha estado pidiendo tanto el Ministerio Público como los abogados de la familia de esta pareja asesinada. En otra información, hay que decir que en San Francisco de Macorís, más de 15 días desaparecido, tiene el señor Ventura Núñez Santos, quien padece de problemas mentales, según han dicho sus familiares, y están pidiendo que puedan comunicarse con ellos si lo ven en algún lugar. Al teléfono 829-985-0908. El señor es residente de la comunidad Loma de Haya, aquí en San Francisco de Macorís. Julieta. Gracias, Miguel, por tu reporte. Desde San Francisco de Macorís, pasamos con nuestra Davidania Rodríguez. Desde Bonao, Davidania, buenas noches. Varios detenidos en hechos separados, comenta. Buenas noches, fue identificado como Manuel Pérez Aquino, de 20 años, la persona que diera muerte al joven Luigi Morillo, de 20 años, este homosexual, que era muy querido tanto en el municipio de Bonao como el de Maimón, de esta provincia, Monseñor Noel. Mientras que otras personas fueron encontradas realizando delitos en varios sectores de la provincia. La Vega, escuchemos. Porque cuando la policía se acercó a estos antisociales, los mismos le emprendieron a tiros a la policía con una escopeta. La policía tuvo que repeler dicha acción, le realizó varios disparos, logrando capturar al nombrado Eric Calentón, mientras que el tal José emprendió la huida por el canal que se encontraba, por un canal de esta comunidad. Ya para finalizar, Julieta, lluvias esporádicas han incidido sobre el municipio de Bonao, causando taponamientos en algunas partes importantes de la autopista Duarte de esta demarcación, Julieta. Bueno, Davidania, cuídate entonces de esas lluvias. Gracias por tu reporte directamente desde Bonao. Estuvieron con nosotros Jenny Acevedo desde Santiago, Miguel Montilla desde San Francisco de Macorís, y Davidania Rodríguez desde Bonao. Compañeros, gracias por las informaciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Viva presentó. Bueno, y tras el anuncio del director de la policía de que los agentes del cuerpo del orden comenzarán a usar armas no letales para inmovilizar a presuntos delincuentes, han provocado reacciones en diversos sectores. Janet Fernández trabajó el tema y nos amplía. Para el general retirado de la policía, Juan Tomás Taveras, sería imposible que los agentes policiales combatan la delincuencia solo con el uso de armas no letales. Porque si hubiera sido sin el arma de reglamento, era mejor cerrar la policía. Porque cómo usted cree que los delincuentes que por sí no respetan la autoridad policial, que le digan que ya los policías no van a tener armas de fuego, con tiros de plomo de verdad, es para que digan entreguemos en las calles a los delincuentes. Pero gracias a Dios, el vocero de la policía ya rectificó eso. Mientras ciudadanos consideran la medida como atinada, porque esto evitaría muertes innecesarias. Porque así las muertes de los jóvenes que son buenos y no buenos, se van a conservar la vida del ser humano, que es lo más importante. Es bueno para lidiar con los ciudadanos, que sean muy agresivos, usted oye, para que los policías no puedan usar. Ahora con los delincuentes tienen que usar, si le tiran tiro a ellos, ¿qué ellos van a tirar? Es una buena medida, sí, yo creo que independientemente, porque los jóvenes también andan detrás de las armas que usan, que portan los agentes. Los agentes que tienen más contacto con la población también serán dotados de cámaras para grabar cada acción policial. El vocero del Cuerpo del Orden aclaró que es imposible que se dejen de usar las armas tradicionales y que lo que se hará es reforzar a los agentes del Cuerpo del Orden con armas no letales. En Santo Domingo, República Dominicana, Janet Fernández, Noticias Telemicro. En otro tema, el Ministerio de Educación convocó a profesores y estudiantes a ingresar a la docencia este lunes 7 de enero. En un comunicado enviado a los medios, la institución explica que continuarán con la jornada de enseñanza-aprendizaje en el marco de la revolución educativa. Bueno, la angustia y la desesperación es cada día mayor para los familiares de la menor de 17 años que salió del salón donde laboraba como manicurista del sector Los Mameyes en el Santo Domingo Este. Tras recibir una llamada hace 18 días, Franchelli y Carolina desapareció el pasado 14 de diciembre y aún la policía no tiene pistas sobre su paradero. Hoy cumplí 18 días en búsqueda de mi amor. Todavía nada. Ellos nos dicen que están investigando, que no nos pueden dar información porque eso le afecta a las investigaciones, pero que ya para esta semana ellos van a concluir con los datos que tienen. Ellos han estado dándole esperanza a uno hasta que no aparezca cuerpo. Uno tiene esperanza, tenga pareja viva. Si usted conoce el paradero de la jovencita puede comunicarse a los teléfonos 829-584-5720 o al 829-345-7086. Y una madre pide ayuda para traer desde Barbados a la República Dominicana a sus dos hijos que están apresados luego de salir del país en una yola el pasado 17 de diciembre con destino a Puerto Rico. Se trata de los jóvenes Tainarín Mejía de 30 años y Raúl Mejía de 38 a quienes, según su madre, las autoridades le piden 900 dólares a cada uno para los pasajes aéreos. Yo no tengo pasajes para mandarse a dos personas porque la semana pasada y el miércoles mandaron cinco que mandaron su pasaje. Y hoy vienen los otros, entonces los dos hijos míos se van a quedar ya porque yo no tengo los recursos para mandarlos. Y yo soy una mujer enferma. Mira, hoy me voy a estar en el Instituto de Cáncer. Paulino pide a cualquier hermano o amiga que le pueda ayudar a comunicarse al teléfono 809-526-526-7299. En otra noticia, el abogado del cantante de música urbana Antonio Peter de la Rosa Omega visitó este miércoles la Oficina de la Ejecución de la Pena de la Fiscalía del Distrito Nacional para que el juez le asigne los días que su defendido deberá presentarse ante las autoridades. César Ruiz manifestó que la sentencia emitida por la jueza de la primera sala penal de la provincia de Santo Domingo que dispuso la suspensión de la condena de cinco años que cumplía el cantante no puede ser revocada. Por parte de abogados, lo que entendemos es que queremos creer que no tienen el expediente a mano y que no se han dado cuenta que realmente sí procedía a un recurso de avias corpus en este caso. El equipo que está defendiendo al señor Omega está sorprendido de que hayan salido noticias que en derecho, en buen derecho, carecen de total validez. Aclaró que su cliente se presentará ante las autoridades siempre que sea requerido. Bueno, y la Oficina Nacional de Meteorología informó que el débil sistema frontal que estuvo incidiendo en las condiciones del tiempo comienza a salir del área de pronóstico y se ubica al suroeste de Puerto Rico. Para mañana jueves, las condiciones meteorológicas prevalecerán bajo la incidencia de una masa de aire con menor contenido de humedad y bajas probabilidades de lluvias en las mayorías de las localidades del país. Según la ONAMED, las condiciones marítimas se han mantenido mejorando de forma gradual en las costas atlántica y caribeña del país. No obstante, siguen vigentes algunas restricciones. Al regreso entérese qué hará Pro Consumidor para proteger a los consumidores el Día de Reyes.